Música 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 Jehova gato madoi ya sianyu Simu kagiri na sionei hoto Mula sioka na jere mwe Si huru jena jere mwagwa cha Makube manju na mwara dhime Kire mwa uti ya kila dhime Huru riori ya gaya mwere Kuneque kumora dhime Mucura dhimo ito rai nere Mucura dhimo foru nidio zoro Makube manju na mwara dhime Mucura dhimo ito rai nere Mucura dhimo ito rai nere Mucura dhimo foru nidio zoro Mastiyaru mamigwa daya nyu Kona si anafiyajju iradhimu Mucura dhimo ito rai nere Mucura dhimo ito rai nere Mucura dhimo ito rai nere Mugatuika anko maneri, mutigashoka anko hoya rege Jehovagatu mamotveke motwe, madaka motu atamuigevia Mulikora huomene ya wariangi, matura mohi getie manani Mugura dimo y torai neju, moρα dimo por urini o siom Masiaro mambeg under año, onasiana sianyu ira dimo Mugura dimo y torai neju, onanu por urini o siom Masiaro mambeg under año, onasiana sianyu ira dimo Mucuradimo, ufuro nino se, el cobriere. Mucuradimo, ufuro nino se, el cobriere. Con asianas de año irá de mua Coratimo y cora en el rey Coratimo, coratimo y coratimo Incaíme, mas ya no me gustan Con asianas de año irá de mua Coratimo, coratimo y coratimo